¡Venga a la palma! ¡Abramela! ¡Te adoramos Jesús! Ya Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario Ya Jesús nos ha librado del poder de un peinado Con su muerte y vida nos dio Con su victoria todo transformó Hoy por su sangre ahora somos libres de la condenación Corazón, corazón Eres libre, corazón Suelta las caderas entre el lastimado Suéltalas, por favor Corazón, corazón Salta y cumplición Eres libre del pecado No serás atormentado Ya Jesús Ya Jesús te libertó ¿Cuántos son libres? ¡Amén! El que el Hijo del Hijo de Libertad Será verdaderamente ¡Libre! ¡Aleluya! ¡Te adoramos Jesús! Hoy en él has encontrado tu razón de latir Y en él también está la fuerza para ti Te conocemos muy bien Te conocemos muy bien la verdad En él tenemos nueva identidad Ya no hay cadenas del pasado No, ya no llores más Corazón, corazón Eres libre, corazón Suelta las cadenas Suelta las caderas entre el lastimado Suéltalas, por favor Corazón, corazón Sal de tu prisión Eres libre del pecado No serás atormentado Corazón, corazón Corazón, corazón El libre, corazón Suelta las cadenas entre el lastimado Suelta las, por favor Corazón, corazón Sal de tu prisión Eres libre del pecado No serás atormentado Ya Jesús Ya Jesús Te libertó ¡Aleluya!